¿Me podría contar de qué se trata la entrevista de prensa que dio ayer usted? ¿Qué se refiere al tema de ingreso de ochentas militares venezolanos? Y usted es diputado de la comunidad ciudadana. ¿Cuál es el motivo del ingreso y cuál es el peligro que usted ve en este ingreso militares venezolanos dentro del territorio de Bolivia? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo cordial desde La Paz para nuestra hermana República de Chile. Bueno, el día jueves a las 12.05 am arribó un vuelo directamente desde Caracas, Venezuela, a la ciudad de El Alto, donde se encuentra el aeropuerto internacional de esa ciudad. Y es el aeropuerto que utilizamos tanto la ciudad de La Paz como la ciudad de El Alto, donde estarían ochenta militares venezolanos que arribaron aquella noche y que fueron escoltados por la Policía Militar de la Fuerza Aérea Boliviana. Y que los hicieron ingresar a tres buses de las Fuerzas Armadas y que evidentemente la comprobación de que son militares venezolanos es que esos buses de las Fuerzas Armadas se fueron por la parte de atrás del aeropuerto internacional de El Alto, que es un regimiento militar, el regimiento de caballería INGAVI, el batallón INGAVI, ¿ok? Y solo los militares pueden ingresar por ahí, pueden salir por ahí del aeropuerto de El Alto, ¿ya? Y altas autoridades de Estado, nadie más. El resto sale por la ciudad de El Alto, digamos, por la salida de los civiles, ¿no es verdad? Y yo hago la conferencia de prensa sobre la base de dos videos de personas cooperantes, ¿no? Que, claro, han grabado con la sospecha de quiénes eran estos, viendo justamente que estaba llegando un avión de Caracas y que las Fuerzas Armadas lo estaban escoltando. Entonces, personas civiles comienzan a grabar y me mandan los videos y es así que yo salgo en conferencia de prensa al día siguiente, ¿no? Pidiéndole al ministro de Defensa Edmundo Novillo que dé explicaciones al respecto, que nos diga quiénes son estos individuos y en calidad de qué están presentes en nuestro país, ¿no? Ya habíamos tenido esa experiencia antes, que el año pasado, el año 2023, llegaron 65 militares venezolanos y tuvimos una experiencia similar. Y el ministro Novillo le dijo a los medios de comunicación, mediante conferencias de prensa, de que serían militares venezolanos, pero que vienen como civiles para unos cursos de altos estudios militares, del DAENG, como hacemos aquí, y que estarían viniendo a brindar capacitación, ¿no? Y ahora que nosotros hemos evidenciado el retorno de 80, esta vez ya no 65, no, 80 militares venezolanos, dice exactamente lo mismo en una declaración absolutamente escueta y rápida, donde ha un poco evadido a los medios de comunicación, solo le ha brindado una declaración pequeña a un medio de comunicación local, ¿no? Y que le dice exactamente lo mismo, vienen por fines académicos, de adoctrinamiento, bueno, le estarán adoctrinando para qué, ¿no? Para tácticas de represión, para tácticas de trabajo de inteligencia, lo que suelen hacer, pues, en la dictadura venezolana, ¿no? De represión a los opositores venezolanos, que seguramente quieren hacer acá, y que no nos sorprenda que engrosen las filas de ya los otros 200 efectivos que han llegado de la, probablemente, de la Guardia Revolucionaria Iraní a Bolivia, ¿no? Oiga, diputado, diputado, respecto a eso mismo que usted lo menciona en la conferencia de prensa, sobre estos 200 militares iraní, ¿cuál es el objetivo de tener soldado iraní de la Guardia Iraní, y de cierta forma considerado uno de los más desgraciados a nivel mundial, uno de las guardias más duras en temas militares? ¿Qué hacen esos 200 militares iraní, por un lado? Usted también en la conferencia de prensa hablaba de que estamos frente a reprimir el pueblo, porque hace un llamado usted abiertamente, de que esto del ingreso de soldados venezolanos es peligroso, por un lado, porque lo ve como una amenaza para el Estado. Y lo otro que dice usted en la entrevista, de que debe dar permiso al Congreso. ¿Qué pasa ahí en esa situación? Exactamente, la Constitución Política del Estado Boliviano expresamente indica que cualquier ingreso de tropas extranjeras tienen que tener permiso directamente de la Asamblea Legislativa, es decir, del Congreso Boliviano, cosa que esquivan, evaden dentro del Ministerio de Defensa, dándoles el rótulo de estudiantes, no de estudiantes, de personas que están adoctrinando estudiantes militares para capacitación a quienes están haciendo el curso de altos estudios nacionales, no es verdad que es, digamos, un curso más para poder ascender a los generalatos, no es verdad, y evidentemente esa es la manera en la que ocultan sus verdaderas intenciones, que las sabemos perfectamente, y lo ha denunciado Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Argentina, no es verdad, que ha dicho que son 700 los miembros de la Fuerza Revolucionaria iraní que están presentes en nuestro país, en Bolivia, no es verdad, y evidentemente pues en Chile existe una preocupación tomando en cuenta, por ejemplo, que militares, si no me equivoco, militares venezolanos asesinaron hace un tiempo atrás a un ex miembro, no me acuerdo si de la policía o de las Fuerzas Armadas de Venezuela que era un disidente, que era un disidente y que entraron sin ningún tipo de, digamos, documentación y entraron sin ningún tipo de control y muy probablemente han entrado por Bolivia, no es verdad, muy probablemente han entrado por nuestro país, entonces evidentemente pues Chile tiene una legítima preocupación sobre esta gente y la Argentina también, sobre todo cuando la Argentina ha tenido pues el atentado de la AMIA, no es verdad, en los años 90, donde una sinagoga judía fue víctima de un ataque terrorista que dejó decenas, si no cientos de personas fallecidas, no es verdad, y que obviamente la retórica del presidente Milley es totalmente, digamos, contraria a Irán y al socialismo del siglo XXI y obviamente ya está empezando a extirpar de su país a todos los agentes que tengan que ver con Hezbollah, con Boko Haram, con la Guardia Revolucionaria Iraní, con Al Qaeda y con todo lo que tenga que ver con estos grupos que obviamente son más afines al kirchnerismo y bueno, esperemos que no, esperemos que no realmente no tengan nada que ver con ninguna facción del gobierno constituido en Chile. Yo no puedo acusar en este momento de que tengan ningún tipo de relación con el presidente Boric, pero yo en particular desconfío, por ejemplo, de una facción que está inmersa en el gobierno de Boric, que es el Partido Comunista, ¿no? Oiga, diputado, hay una de las preguntas que se hace un medio a comunicación a mí con nosotros. Estos militares bolivianos, ¿tienen algún destino como Chile o Argentina? ¿O solamente lo están de pasada ahí? ¿Qué sabe usted más profundamente? Porque usted como diputado podría pedir una investigación respecto a eso, ¿por qué no se hace? Claro, nosotros hemos pedido, estamos haciendo una solicitud de petición de informe escrito, un PIE, como se le conoce, que es un instrumento legislativo justamente para solicitar información a las diferentes carteras ministeriales, a los distintos ministerios. Hemos enviado una petición de informe escrito al ministro Edmundo Novillo de Defensa pidiéndole explicaciones de justamente si es que estos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas ya confirmados por él mismo de que están presentes en Bolivia, ¿no? ¿Tienen como objetivo quedarse en Bolivia o tal vez pasar a algún otro país y estar de tránsito acá? No lo sabemos. La excusa que siempre dan es justamente que están viniendo a dar clases. No es verdad, en el marco del DAEN, pero sinceramente la única manera en la que podemos saber es si es que nos responde el ministro de Defensa. Y nosotros como Parlamento Boliviano sufrimos muchísimo como oposición para poder obtener respuestas del gobierno boliviano. Número uno, porque Bolivia es el único país de Latinoamérica que no tiene una ley de acceso a la información pública, ¿no? Entonces ellos no se ven obligados a respondernos, ¿no? Si es que responde o responde de manera muy escueta, muy vaga, no es verdad. Y que evidentemente nos deja con más preguntas que respuestas la mayoría del tiempo, ¿no? Sobre todo a los opositores, ¿no? Y lo segundo es que hay un plazo obligatorio, reglamentario, para que nos puedan responder que es de 10 días calendario, ¿no? Y en esos 10 días se les saca una combinatoria que les faculta para poder responder otros 10 días más calendario, es decir, 20 días. Y si no es así, nosotros ya tenemos que interponerles una denuncia por incumplimiento de deberes ante el Ministerio Público. Diputado, la última pregunta. ¿A usted no le preocupa, como diputado, que hoy día se considere a Bolivia como una amenaza para América Latina con las relaciones con Irán? Por supuesto. Porque se ha hablado, incluso la última semana, cierto, se acuerda en tema de defensa, tecnología nuclear. ¿No encuentran ustedes que, como diputado, porque todo lo que le está pasando es una gran... en la punta de un iceberg, ¿no ve como una amenaza para su país? Pero claramente, por supuesto que sí. Nosotros lo denunciamos permanentemente. Si tú me dices si le creo al ministro de Seguridad de mi país o al ministro de Seguridad de Argentina, yo le creo pues a la Argentina, ¿no es verdad? Porque vivimos, pues, en nuestro país en un régimen que no se nota tanto como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que es un régimen autoritario, pero lo es, 100%. O sea, tu vecino de ustedes, de los chilenos, es un régimen igualito al venezolano. O sea, ¿me está diciendo que estamos frente a un nuevo gobierno de dictadura en América Latina? ¿Después de Venezuela? No es nuevo, esto viene desde Evo Morales. ¿Ya? ¿No es verdad? Lo que pasa es que con Evo Morales sí tenía cierta legitimidad su autoritarismo porque lo acompañaba con elecciones donde sacaba una mayoría apoteósica, ¿no? Frente a la antigua oposición que había en Bolivia. Cuando fue el 2019, él tuvo que acudir a hacer un fraude, que nosotros lo descubrimos porque nosotros ganamos esa elección, pero hizo un fraude, salió la gente a la calle y tuvo que renunciar y escapar a México, como todo el mundo sabe. Sí, claro. No es verdad. Entonces, se produjeron las nuevas elecciones y por el mal manejo político, económico y del COVID y con mucho autoritarismo también que hubo del gobierno de Yanin Áñez, volvió por la vía de los votos el más a través de Luis Arce Catacora, que es el presidente actual. Y ahora están peleados. Y ahora tenemos dos cabezas de la hidra, por decirlo de alguna manera, los dos combatiendo entre ellos para ver quién se queda con la silla presidencial, y para ver quién es el tirano de turno. Entonces, Bolivia está en una situación peor que la de Cuba, porque en Cuba todo el mundo sabe quién manda. En Nicaragua todo el mundo sabe quién manda, que es Ortega. En Venezuela todo el mundo sabe quién manda, que es Maduro, y bueno, por detrás el señor Diosdado Cabello. Pero en Bolivia hay dos aspirantes a dictador que se están matando en este momento, se detestan, como lo es Luis Arce y Evo Morales, que no se pueden ver la cara, no es verdad, y se están peleando de una manera tremenda, y creo que los medios de comunicación de todo el mundo no lo saben, pero ya es un nivel como Lenín Moreno y Rafael Correa en su momento, o peor todavía. La serie de acusaciones que se lanzan son increíbles, una cosa que nunca uno se hubiera imaginado, pero claramente hay dos facciones del subpartido, del movimiento al socialismo, que se están matando por quedarse en el poder eternamente. Peligroso lo que me dice, porque Luis Arce es amigo o el gurú del presidente actual de Chile. Muchas gracias, diputado, y cuente con nosotros para cualquier tipo de información, porque esto también lo vemos como peligro, no solamente de la perspectiva del ingreso de soldados o tropa a otro país, hay que decirlo que sinceramente son tropas, militares, especializadas, capacitadas, para, como usted lo dijo, ¿para qué? Muchas gracias, diputados, por la entrevista, y bueno, que tengan una muy buena tarde, don José, usted. Muchas gracias. Gracias. Gracias.